a lo mis chicas como estáis hoy vengo con mi compañera maría caratini mi preciosa maría a traeros un top de perfumes que son joyas sobresalientes con todo un sobresaliente con respecto a esa nota en los perfumes así con este par de vídeos el de vuestra servidora más el de nuestra querida maría vais a tener una selección de muy buenos perfumes a tener en cuenta ya lo sabes tienes el enlace a su canal en el título del vídeo y si no abajo en la cajita desplegable tienes el enlace de su vídeo de acuerdo para después nos vamos a ver qué es lo que ella nos propone y qué es esto bueno pues vamos a ver perfumes que son sobresalientes con buena calidad de duración un aroma rico aunque a veces personal pero buen perfume que tiene tanto esas cositas que buscamos intensidad que se note y que perdure en la piel porque sí sí que es verdad que en este tiempo en estos últimos meses años vamos viendo que muchas marcas de perfumería decaen en lo que es la calidad de sus perfumes y yo creo que a veces eso es lo peor porque un perfume un aroma nos puede gustar a ti más o menos a mí no me gusta me gusta ese tipo de cosas pero la calidad se nota y en esta selección tenemos buenos perfumes en los que si no has probado alguno de ellos creo que es el momento de ir intentándolo y que en este caso espero que alguno te enamore vamos a empezar pero ya y quiero bueno tengo aquí una pedazo de bolsa fíjate rellenita con los perfumes que te quiero proponer y mirando por aquí encima creo que el primero que te voy a sacar es este el de perfect de mar jacobs el perfect intenso el perfect normal me gustó pero este lo tengo tengo que decirte que es el perfume que tengo a mano en mi tocador y por ejemplo me lo pongo los fines de semana cuando nos levantamos en familia para ir a desayunar es un perfume que es una locura a mí me ha enamorado me encanta su rico y dulce aroma y es súper perceptible y tiene buena duración al menos en mi piel este perfect juega con lo que son las notas florales del narciso y el jazmín pero no sólo un jazmín normal sino el jazmín noche floreciendo pero no sólo eso porque tiene esos toques dulces impresionantes que le va a aportar una almendra golosa tiene personalidad pero es súper bonito y ya os digo yo mirad cómo lo llevo es mi perfume de el domingo por la mañana o también cuando salimos a pasear o merendar alguna cosita así me apetece muchísimo y es realmente de lo que estoy gastando en este momento y mira delicioso qué rico huele no sé si lo has probado o si has probado el primero el perfect normal pero y me gustó el normal me gustó pero ese le superó en todos los sentidos esto es un campeón un campeón y el ejemplo está en que esta es nuestra segunda botella como te lo digo en casa se adora nos encanta el ángel nova de mugler la versión o de parfum porque el nuevo que hay que es uno de cuál es pues es más flojito y flojea claro lógico pues si es más flojito flojea un poquillo pero tiene calidad de aquí está este ángel nova es una delicia es muy rico nos encanta y es juvenil también es un campeón con respecto a las edades que enamora es un perfume con frambuesa lychee rosa y un fondo de aquila wood tiene su toquecito de personalidad pero si desde luego buscas algo que te aguante y que tenga esa intensidad que a muchas de vosotras os gusta y buscáis en los perfumes este muy muy bueno aquí que tengo por aquí mira la del no puedo decir otra cosa los más clásicas me encantan el perfume de la belle el normal me gusta este es la belle intense y por supuesto ya lo sabes que el la belle fleur terrible me volvió loca y en mi muy buena duración y te he traído este como ejemplo porque por ejemplo este que es el le parfum es intenso es denso tiene esa oscuridad riquísima pero común con una feminidad maravillosa me encanta es un perfume con pera dulzor de vainilla personalidad de cuero entremezclado con haba tonka y avellanas es una delicia personal oscura deliciosa que desde luego yo creo que tanto este como las distintas versiones que vamos a encontrar o que ya encontramos en el mercado son deliciosas al olfato y con muy buena nota en cuanto a su calidad que tengo más por aquí que no bueno vamos ahora con el perfume de la vievel tú cuál crees de todos los perfumes de la vida es bella crees que yo te propondría te lo piensas estoy segura de que muchas me conocéis con el gusto que he tenido con los distintos perfumes de la vida es bella y uno de los que mejor me ha funcionado y que me encanta por la intensidad que nos presenta es la vida es bella intensamente en este caso pues también es uno de parfum intenso y que en lo que era la época de verano sobre todo con el calor parecía que con el propio calor corporal este perfume vive muchísimo es intenso y es muy rico me encanta ese juego con los frutos rojos mirad que este también este va a lo que llega esta primavera verano le vamos a dar otro bocadito al perfume vamos a seguir gastándolo es una delicia femenino frutal rojo con frambuesa endulzado con mucha vainilla y tiene flores de iris heliotropo o flor de azar es dulce es goloso es frutal y de verdad es de los distintos que hay porque es verdad que entre unos y otros de verano y tal hay muchos que me gustan pero esto es casi como para hacer un ranking de cuál me gusta más y cuál me gusta menos pero es que de por sí ese es una delicia vamos con los libre que casi lo mismo un ranking de cuál me gusta más y cuál me gusta menos pero de verdad el que tiene ese sobresaliente es el libre intenso volveríamos a esa personalidad que tiene notas que te tienen que gustar vale porque no es solamente orquídea sino también ese aroma de la lavanda que hay quien le gusta mucho que no le gusta nada yo lo entiendo y luego esa vaina de vainilla este es un perfume intenso que se pega a la piel se pega a la ropa se hace sentir muchísimo es delicioso y es increíble también tiene esa parte femenina golosa con un toquecito oscuro y de los distintos tipos que hay porque a estas alturas ya tenemos el intense tenemos el eau de toilette y el normal eau de parfum pero de todos el que de verdad se los lleva de calle con el tiempo y con esa calidad es este el libre intense aquí esta versión intenso es que lo ves aquí abajo aquí abajo es donde se ve el eau de toilette el tal que tal que tal bien seguimos te voy a sacar de aquí de mi cajita una de esas joyitas 20 para acá l'interdit efectivamente le interdit de y benji o de parfum bueno pues según han ido sacando los distintos flankers de los de los le interdit tenemos el eau de toilette de las distintas ediciones especiales tenemos el rojo el negro tal montones de ellos lo cierto es que según han ido saliendo tienen calidad la mayoría de ellos lógicamente los eau de toilette bajan un poquito pero tienen calidad que pasa que sí que es verdad que con vuestros comentarios vuestras experiencias tanto el de color rojo como el de color negro parecían tener un poquito de esa disonancia con muchas personas es decir a unas les duraba mucho y otras un poquito menos entonces el mejor además es mi favorito este es mi favorito es le interdit eau de parfum el primero que sacaron además este perfume yo creo que desde el año 2018 que los sacaron ha sido esa revolución perfumada nos trajo al recuerdo un perfume que lo criticaron más o menos hablaron mucho sobre este perfume pero al final ha sido un éxito un éxito de un perfume que juega sobre todo con las flores de los nardos combinadas con azahar jazmín y estas flores blancas tan bonitas le da un toquecito dulce de caramelo y un toquecito ácido frutal de cereza ácida también vainilla acompañando a ese caramelo y al final es una fiesta floral donde por supuesto es súper importante que para que te guste este ley interdit te tiene que gustar lo que es la flor del nardo con que seguimos néctar tengo por aquí apuntadito de continuar con este perfume victor and roll bueno pues ya habéis visto en los vídeos que os hice de los flower bond que efectivamente pues los he ido probando descubriendo sus distintas facetas y formas es verdad que algunos de ellos les pasa como a algunas familias de perfumes que de repente hay personas que les duran mucho y otras muy poquito vale entonces el mejor requete mejor con personalidad es el néctar bueno 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 yo creo que este perfume es una golosinada tan densa que es por eso por lo que se te pega en la piel y hace que sea una locura gourmand este perfume fija tan fíjate azahar jazmín con casis o osmanto pero luego le dan un extra de dulzor con mucha vainilla pero cremosa que se funde con esos aromas y luego le dan la personalidad que hace que no sea para todo el mundo pero eso también forma parte del sobresaliente porque tiene ese toquecito que hace que no se parezca a otros perfumes y en este caso es esa bomba que le da la pólvora a este perfume que locura verdad pues si efectivamente hace que sea un perfume increíble a mí me encanta y ese toquecito especial hace que sea distinto a pues otro montón de perfumes y si te das cuenta de la mayoría de los perfumes que te estoy enseñando son o de parfum o de parfum intenso y ese tipo de cosas vamos a romper la línea aquí porque en este caso tengo la petite robe noir pero la versión o de toilette ese o de toilette floral uno de toilette aquí pues sí efectivamente porque resulta que yo creo que en estos perfumes como además les ponen notas como cuero o ese almizcle negro de fondo hace que sean unos perfumes intensos y con una duración excelente os tengo que decir este o de toilette supera algunos o de parfum malos de esos que dices es que pone o de parfum y me dura lo que uno de toilette pues éste te llega a durar más que algunos o de parfum y es increíble alta personalidad por supuesto pero a mí poquito a poco me llegó a conquistar a conquistar por lo especial de sus notas rosa agua de rosas rosa roja como te decía mezclada con un toquecito frutal que a veces es difícil de identificar con qué pero lo tiene toquecitos de almendra fuero o té negro y con eso tienes un bombazo de perfume de esos que no muchas marcas de perfumería se arriesgan a lanzar otra joyita ay madre mía ya tenía yo ganas de volver a proponerte la y es que esto es maravilloso mira en este sentido rochas marca rochas no es muy hábil en cuanto o al menos en la actualidad a hacer perfumes que duren mucho se están dedicando mucho a los perfumes de verano ediciones de verano fresquitas o de toilette que duran lo que duran y nada más sin embargo aquí hicieron una joya con un perfume que esto es una auténtica locura para mí y si no te lo he presentado en más vídeos es por no ser una pesada pero es que esto no sólo es bonita la botella olvídate no es igual al antiguo bizance que no ahora despeja tu mente piensa en algo nuevo y esa renovación actual del perfume y esto es completamente delicioso femenino grandísimamente elegante con buena duración y esto es de lo que enamora a ellos al olfato alucinante como es la reacción con este perfume perfume con neroli pera rosa pero esto se convierte en un perfume resinoso donde las las maderas se funden junto a las vainillas y tiene un toquecito de heliotropo tiene cierto aroma con sensación no que nos lo digan sensación acaramelada que es una auténtica locura para mí un 10 más 11 en este perfume que es una locura vamos por aquí en esta bolsita que te he enseñado que saco voy a sacar dos en uno porque yo sé luego lo que me vais a decir en este caso me voy a realizar sí 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 que elisa porque os he enseñado muchos y estado probando muchos si os vais a realizar creo que vais a quedar contentas con la calidad de sus perfumes los eau de toilette que tienen están bien dentro de lo que es la duración de uno de toilette normal y los eau de parfum fantásticos comprando sus perfumes son de los que no son baratos pero cuando los he comprado tengo la satisfacción de que valen lo que valen o sea son caros no son los no son perfumería nicho como para decir me pasó tres días con ellos no pero tiene satisfacción de tener un buen aroma calidad aromática y por supuesto esa duración de los perfumes ya lo estás viendo por aquí y es que el último que compré el girl of now en la edición lovely qué rico huele pero es que de verdad termina siendo un vicio utilizarlo y según llegan más todavía los días soleados más todavía es que huele riquísimo hay quien de verdad se sorprende cuando ve esas notas olfativas porque incluso en fragántica pusieron notas verdes olvidaros de verdad te lo prometo que si esto oliera a hierbas o muchísimo a menta te lo diría es un perfume que tiene esa parte frutal donde la pera se junta con las sensaciones frescas luego tienes toquecitos de almendra y todo esto lo acompaña también la flor tropical del frangipani si después todo esto se aromatiza transportando estas notas femeninas riquísimas es que es una es que es alucinante no lo vais a saber hasta que no lo probéis si galvano menta o anís pero por favor créeme predominante la fruta las almendras la pera el frangipani es femenino es aromático a la vez pero es que yo creo que eso es lo que hace que cuando te lo pones no dejas de olerlo yo creo que más entrados en verano puede ser incluso más perceptible porque en cuanto suba nuestro calor corporal el aroma nos va a llegar más todavía y en este era un dos en uno porque efectivamente cuando publique ese y ya os haré la comparación me preguntabais pero cuál te gusta más no sé qué con el forever me encanta me encanta y es que el forever también estamos con la frambuesa este es de esos de esos años donde no dejaban de presentarnos perfume con frambuesa 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 por todas partes entonces si efectivamente si no os gusta uno otro volvemos a los elisa de este es el girl of now forever más toquetecito frutal rojo con esas frambuesas pero permitidme que os diga efectivamente no me iba a traer aquí toda la colección de los elisa no me arrepiento de ninguna compra de los perfumes de los elisa que os enseñé además os hice ese pequeño ranking porque incluso los le parfum podría haberme lo traído en el de parfum in white el de parfum royal puedo decir puedo decir y no me no me arrepiento ni me he hecho un pasito atrás que en los elisa vais a encontrar un buen perfume de estos con sobresaliente que quizá y bueno no son complicados no son aromas que digan es que tiene esto raro no pero si te vas a una boutique oa una perfumería donde tengan los distintos perfumes pásate un ratito probando descubriendo que puedes encontrar un elisa que te vuelva loca para toda la vida y quería presentar 10 perfumes sin contar el extra del elisa o algún otro y pero vamos a hacer un extra 11 con brochecito de oro esto vale cada euro vale cada monedita que ahorras para comprarlo no es de la de las líneas comerciales porque ves que no te he traído nicho esto lo vale y es sin duda un coco chanel para mí ya lo sabéis porque yo fui a la perfumería los probé todos y me llevé el que más me hizo vibrar cuando un perfume te vuelve loquita te hace vibrar así pero sabéis verdad pues para mí fue el eau de parfum intense este perfume es una locura una locura y hace falta decir notas yo creo que no porque cuando dices las notas de este o de parfum de este coco chanel al final cuando lo hueles dice si yo no vuelo esta flor o yo no vuelo esta fruta porque este es la magia que tienen los perfumes de cuando se juntan todas las notas cuando se juntan todas esas notas las pones juntas y te llega un aroma único este sus notas es femenino sus notas son fuerza sus notas son seguridad para mí es todo eso es una fuerza y una seguridad femenina en una botella de perfume que es alucinante con un fondo de elegancia y sensualidad esto es del tipo de perfume que te lo pones y no te olvidan es que esto es lo que buscas en un perfume si nos vamos a chanel es caro yo creo que podría ser incluso más caro que cada uno de estos individualmente pero esto es de ese chanel que merece la pena para mí para mí para mi gusto es el chanel o de parfum intensa vale pero puedes ir a probar si te gusta lo de parfum si te gusta uno u otro porque hay muchas variedades porque tienen calidad y yo creo que es esa seguridad de calidad que nos va a dar chanel para aquella persona que busque ese perfume que te vibre qué chulo verdad en estos perfumes y como charlita final para ir terminando antes de irnos a ver a nuestra compañera es que como veis no he traído perfumería nicho porque quiero que nos quedemos en este vídeo con los perfumes de perfumería comercial aquellos que aunque algunas veces hacemos un pequeño esfuerzo no solamente como esperar a un regalo a una celebración especial a que nos lo regalen porque yo sé que muchas de nuestras chicas trabajan y ahorran para ir juntando para su perfumito especial y yo quiero que tengáis ese perfume especial sin tener que soñar con cosas demasiado caras en este caso también y me gustaría decirlo con respecto a las líneas altas de los perfumes que tampoco he traído armani carolina herrera irsan logan de las líneas altas de esas marcas que sí que es cierto que en muchos casos tienen perfumes excelentes pero por ejemplo me da mucha pena y creo que eso lo compartimos en que por ejemplo carolina herrera baje la calidad de los perfumes de la línea comercial que nos damos cuenta de que hay algunos o de parfum que duran lo que o de toilette y demás y luego pruebas la línea alta la línea privada y carita y ahí tenemos toda la calidad que no tienen los otros perfumes ya no es aroma ya es calidad y ahí te da pena no y por eso no he querido traer ni armani ni carolina herrera ni irsan logan de la línea alta queremos que la calidad se mantenga en aquello que no son líneas bajas no son líneas que podemos acceder todos poquito a poco juntando nuestros orillos sin tener que pues que es lo que no pierdan la calidad de aquello que todos podemos acceder yo creo que estamos de acuerdo verdad pues mil gracias por haber pasado este ratito conmigo me voy a ver las propuestas de mi compañera maría caratini y por supuesto déjame tu comentario y si quieres dan un like y así con esto nos despedimos un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós